Iniciar con el mundo del yoga para tratar este tema tan interesante. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial para nosotros. Me refiero a Julie Wesley. Ella es profesora certificada en lo relacionado a lo que es el yoga. Buenas tardes, Julie. ¿Cómo tú estás? Bienvenida a casita. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí. Es para mí de verdad un inmenso placer tener esta tarde la oportunidad de poder compartir con usted. Hoy vamos a un mundo muy interesante, el mundo del yoga. Y desde su punto de vista, ¿considera usted que hay mucho desconocimiento sobre el yoga, sí o no? ¿Y por qué? Sí, mucha gente relaciona el yoga con otras áreas que no tienen absolutamente nada que ver con el yoga. Por ejemplo, con la religión. No importa qué religión tú tengas, tú puedes practicar yoga. No importa también qué edad. El yoga es para todas las edades, para todas las condiciones. El yoga es un estilo de vida. Es una filosofía de vida, como muchos le dicen. Y es algo que tú adoptas en tu vida para beneficio de lo que tú quieres alcanzar. Si tu objetivo es calmar tu mente, bajar el estrés, disminuirlo, o sea, tener menos ansiedad, entonces tú tienes herramientas en el yoga que te ayudan a lograr ese objetivo que tú quieres. Tú tuviste algún problema, alguna situación traumática en tu vida, el yoga te ayuda también para tú superarla. No importa la edad. Desde niño hasta adolescente, hasta adultos y adultos mayores también. Si tú tienes alguna condición física, por ejemplo, presión alta, el yoga te ayuda a disminuir la presión. Tienes algún tipo de problema de tiroides o de diabetes. Entonces, las prácticas de yoga están científicamente probadas que ayudan en la salud, en las diferentes áreas de la salud, tanto física, mental como emocional. Y también te ayuda, si tú quieres tener más rendimiento en tu trabajo, mejorar tu concentración, tu atención, pues el yoga te ayuda también, porque es que hay tantas técnicas, tantas herramientas y recursos que el yoga tiene que tú lo usas de acuerdo al objetivo que tú quieres lograr. Y ojalá que mucha gente se enterara y empezara a practicar y viera los beneficios que en poco tiempo van a tener. Has hablado de una nueva forma de vida, el yoga. ¿Cómo era entonces la vida de Julie antes y con yoga ahora? Bueno, yo empecé en el yoga hace aproximadamente unos 20 años, casi 20. ¿Por qué? Empecé porque, fíjate, donde yo llevaba a mi hijo a clases de karate y de artes marciales, ahí daba yoga, la misma profesora. Entonces, siempre me interesó. Antes de eso también ya yo me había interesado. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y empecé ahí. El yoga me enseñó a una buena alimentación. A través del yoga he aprendido eso. Y tenía un problemita de salud que era una especie de vértigo de Menier. Pero no era exactamente de Menier, sino una condición que tenía. Y estaba tomando pastillas para eso. O sea, los mareos se te calmaron. Yo estaba tomando un medicamento. Entonces, empecé el yoga. Sí. Pude dejar el medicamento. Wow. Y santo remedio. O sea, no he vuelto a tomar ese medicamento, ni me he vuelto a tener esa condición. Sí. Luego, en las diferentes etapas que he tenido en mi vida, he pasado por momentos muy duros. Sí. De pérdidas de mi esposo, por ejemplo. Y el yoga ha sido también una ayuda inmensa en el proceso de duelo. O sea, que ha sido, yo diría, que lo que me ha permitido continuar mi vida de manera productiva, de manera sana, mentalmente, físicamente. Y ha sido para mí una bendición. ¿Cuáles son las herramientas que se usan más en el yoga? Mucha gente lo conoce más por las posturas, por los ejercicios. Esa es la, digamos, que quizás el anzuelito para la juventud que quiere tener más flexibilidad, hacer posturas bonitas. Pero el yoga es mucho más que eso. ¿Qué es el yoga, aparte de esas posturas? Vamos a ver. El yoga es unión. Es la unión de mi ser interior con el mundo exterior. Es lograr esa armonía, ese poder convivir en paz conmigo y en paz con los que están a mi alrededor, incluyendo la naturaleza. El yoga es tú primero estar consciente de quién tú eres, para entonces poder estar alrededor y estar bien también. Si tú estás bien por dentro, tú estarás bien por fuera también, con los de afuera, sin afectarlos negativamente. Entonces, eso es el yoga, unión. Y hay recursos como la respiración, aparte de los ejercicios y de las posturas. La respiración es algo que tenemos a nuestro alcance, gratis, y mucha gente se olvida de respirar. ¿Por qué tú consideras, Yuli, que la gente se olvida de respirar? Por el estrés, por el día a día, por el ajetreo que tienen, que tenemos. Entonces, pensamos que parar cinco minutos para hacer una respiración consciente es una pérdida de tiempo. Y es todo lo contrario. Esos cinco minutos te permiten a ti concentrarte mejor, oxigenar tu cerebro, oxigenar tus órganos, que no te suba la presión por lo que ocurra afuera, porque siempre va a seguir ocurriendo cosas fuera de tu control. Pero si tú tienes dentro las herramientas, tu control para tú poder enfrentar todo eso que viene naturalmente, ¿verdad? Por la vida. Entonces, tú, esos cinco minuticos te ayudan a tú tener una mente clara, a tú tener una salud mental y física mucho mejor, tú poder concentrarte más y rendir más. Tú vas a poder hacer más cosas en menos tiempo. Pero para eso, no es un día pararse a respirar y ya, sino estar consciente manejando se puede respirar como debe ser, porque el estrés ha hecho que olvidemos la forma correcta de respirar. Entonces, nos entra muy poco aire a nuestro organismo y eso hace que se produzca cansancio, decaimiento, fatiga, falta de memoria, muchas veces falta de concentración. Y en el aire hay tantas posibilidades con la correcta oxigenación de nuestro cuerpo y diferentes formas de respirar correctamente que tú te adaptas a la que tú quieras. Tú dices, bueno, esta forma de respirar no puedo porque soy muy acelerada y yo prefiero otro tipo de respiración. Entonces, hay otro ejercicio de respiración. Hay muchísimos que se adaptan a ti. Sí, siempre en las prácticas, tanto mi profesora me decía, y yo lo repito, el yoga se adapta a las personas. Ok. Y no al revés. Entonces, hay una preguntita, Julie. Si el yoga se adapta a las personas, desde tu experiencia, aproximadamente, pues, en qué tiempo yo puedo considerarme que ya realmente soy alguien que practico de manera plena el yoga. Bueno, empezar el primer día y luego continuar de manera constante, digamos, ya en tres meses o en un primer mes, tú vas a ver la diferencia si lo haces regularmente. Sí. Porque los beneficios se ven. Tú vas a una sola clase, a una, y tú te das cuenta del cambio. Ok. La gente entra de una forma, tú le ves el rostro de una manera, ¿verdad? Como contraída, apretada. Y cuando salen... Salen diferente. Y te lo dicen, ay, pero qué bien me siento. Sí. O sea, para ver el efecto, una clase es suficiente. Una preguntita, Julie. Me llamó mucho la atención esa parte cuando tú inicias, que dices que una de las situaciones, por la falta, pues, de información o desconocimiento de este asunto del yoga, está en que muchas personas relacionan el yoga con asuntos religiosos. La pregunta es la siguiente. Entonces, ¿qué papel juega la espiritualidad cuando hablamos de yoga? No tiene que ver con ningún tipo de religión. No hay ningún tipo de, digamos, de fanatismo en cuanto a eso. Hay vertientes del yoga que sí se dedican a lo que le llaman la rama del bhakti yoga, que es la devoción, de acuerdo a las diferentes deidades que tengan en India. Pero no, por ejemplo, con el catolicismo, eso no tiene nada que ver, porque cuando tú haces una práctica de yoga, por ejemplo, cuando yo doy mi práctica de yoga, yo ni siquiera menciono nada que tenga que ver o que pueda dar una pauta de que por ahí hay una línea religiosa. O sea, no hay, no lo hay. Claro, por ejemplo, hay, yo creo en Dios, y yo creo que hay un Dios Padre que, ¿verdad?, que es el creador de todo. Entonces, eso lo que hace es mejorar, digamos, mi comunicación. El yoga me ha ayudado a mejorar mi comunicación con ese ser superior. Llámele como tú le llames, dependiendo de la religión que tú tengas. La ONU declaró hace ya unos nueve años que se celebra el Día Internacional del Yoga el 21 de junio de cada año como una conmemoración en vista de que el yoga ha ayudado a tanta gente en el mundo. Y como un reconocimiento de que el yoga es un patrimonio de la humanidad. La humanidad tiene a su disposición el yoga, un regalo de la India, que data de miles de años. Y entonces se le hizo ese reconocimiento a través de la ONU. Cada año, los 21 de junio, coinciden con el solsticio de verano. Este año, como aquí en República Dominicana, lo vamos a celebrar el domingo antes, que es el 18. Pero va a haber celebraciones en todas partes del mundo donde se practica el yoga. Y son muchos los países donde se practica el yoga. Aquí vamos a tener una actividad principal en el Ministerio de Defensa el domingo desde las 8 de la mañana, con la asistencia del embajador de la India, que desde que él llegó aquí, la embajada de la India del año pasado, también ha estado, el nuevo embajador y primer embajador, ha estado muy dedicado también a promocionar el yoga. Él es un practicante de yoga, él y su esposa. Y entonces va a haber una celebración principal en el Ministerio de Defensa el domingo y en las provincias, en Santiago, La Romana, Bávaro, en Puerto Plata, en Cabarete, en La Vega, en Guayacanes, cerca de Juan Dolio, La Vega también. Va a ser una celebración a nivel nacional y va a ser gratuita. Estamos invitando a través de las redes sociales, tanto la embajada como las escuelas de yoga, como los instructores libres, que también estamos todos como voluntarios y participando en la organización del Día de Yoga. Se puede ir a la página de Instagram, que es Día Yoga RD, y ahí las personas se pueden inscribir con un código QR para ver en qué localidad quieren participar. En Samaná también, en las terrenas. Sí, en todas, en muchísimas localidades del país, a diferentes horas. Y, por ejemplo, aquí el programa que tenemos es un programa abierto a toda la familia. Vamos a tener charlas, vamos a tener prácticas. Las personas, incluso que están en silla de ruedas o que no pueden estar sentadas en el piso, pueden, va a haber una práctica dedicada a yoga en silla. ¡Qué chulo! Sí, para que experimenten también. ¡Qué lindo! Eso sí, va a haber una parte también de yoga familiar para que padres y niños hagan yoga juntos y charlas informativas sobre la respiración, sobre la meditación y sobre diferentes formas en que el yoga puede ayudarte en tu vida, sobre todo para tu salud, que es lo importante. Bueno, Julie, yo creo que tú hagas una exhortación final a todos nuestros amigos y seguidores del Nuevo Diario y del programa Somos Controversias con relación a esta celebración que ustedes tienen el próximo domingo en diferentes puntos del país, no solo en la capital. Adelante. Bien, pues los invito a todos a que por favor asistan el domingo a las diferentes localidades. Está el Salón Independencia del Ministerio de Defensa. Ese va a ser la actividad principal aquí en Santo Domingo. El domingo trata de llegar a las 7 y 30 de la mañana. Lleva tu mat, lleva tu agua, una toalla y ropa cómoda para hacer tu práctica y escuchar las diferentes charlas que habrá. También, si estás en el interior del país, pues puedes ir a Día Yoga RD en Instagram y ahí vas a encontrar toda la información para inscribirte con el código QR y participar de manera gratuita. Bueno, nosotros tenemos aquí con nosotros, en casita, a la licenciada Halsin Ramos, psicóloga clínica y especialista en lo que es la psicología criminal y terapeuta familiar. Y ella tiene una preguntita para nuestra querida Yuli. Adelante, Halsin. Te ayudo. ¿Cómo está, Yuli? Hola, muy bien. Gracias. Un placer. Gracias. Muy bonita tu exposición. La inquietud mía es saber si la práctica de yoga, que por lo que veo, es una disciplina, si esta colabora con que mejore el estrés laboral o disminuye, y si recupera las neuronas. ¿Sabes que hay neuronas que mueren precisamente por el estrés y por algunas enfermedades? Si esta contribuye a que se regeneren las neuronas. Sí, la preguntita que Halsin Ramos le está haciendo a Yuli, para los amigos que tengan conocimiento, es la siguiente. ¿De qué manera el yoga ayuda en lo relacionado a lo que es el estrés laboral? Y si ella considera que la práctica de yoga puede ayudar a lo que sería rehabilitar las neuronas. Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Adelante, Yuli. Bueno, en el yoga laboral, en el estrés laboral, el yoga es un recurso maravilloso. De hecho, muchas empresas fuera de aquí, y ya también aquí en República Dominicana, están solicitando que profesores de yoga asistan de manera regular para que los empleados puedan beneficiarse del yoga antes de salir del trabajo para que puedan soltar el estrés y puedan tener mayor rendimiento. En cuanto a la otra parte de la pregunta con relación a si las neuronas se restablecen, El cerebro, al igual que cualquier músculo, es bueno, a través de la neuroplasticidad se ha comprobado que se puede regenerar y se pueden corregir muchísimas condiciones que estaban funcionando quizás no muy bien. Y a través de diferentes técnicas y la oxigenación apropiada, ejercicios de coordinación que el yoga también puede proporcionar, de coordinación y también para que la persona vuelva a restaurar esa pérdida que tuvo, el yoga ayuda muchísimo. Hay estudios que lo han hecho, que lo han demostrado que sí, que puede haber una recuperación. Y lo importante en esto es una guía apropiada, una terapia también, o sea, que el yoga terapeuta, proporcione los ejercicios apropiados de acuerdo a la facilidad que pueda tener la persona para realizarlas y la constancia. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias, Yuli, de verdad, por acompañarnos esta tarde, por brindarnos tus conocimientos sobre este tema tan importante relacionado al mundo del yoga. Redes sociales y números de contacto, Yuli. Bueno, Día Yoga RD para inscribirse en el Día Internacional del Yoga. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias a mi corazón. Gracias a ti por acompañarnos esta tarde. Gracias.